Dice por ahí que me he perdido Que tu ausencia no he podido resistir Y es verdad que fue en tus brazos donde mi alma Encontró un lugar para vivir Dice por ahí que ya no duermo Que me amanezco sin dar tregua a mi pensar Y es que no quiero encontrarte en mis sueños Encontrarte para luego despertar Y que importa lo que dicen por ahí Si lo dicen porque no saben de ti Y es que creen que el amor es un momento Y no saben que un momento es la vida para mí Y que importa lo que dicen por ahí Dicen de mí Dicen por ahí que pasó el tiempo Confesándole a mi sombra este sentir Ya sabrá Dios que no me lo merezco Y es que no encuentro a quien hablarle ya de ti Dicen por ahí que ya no siento Dicen por ahí que después de ti Que después de ti no hubo nada más Y es verdad Sigo vivo en el recuerdo Viviendo muerto Viviendo muerto dentro de esta realidad Y que importa lo que dicen por ahí Si lo dicen porque no saben de ti Y es que no saben de ti Y es que creen que el amor es un momento Y no saben que un momento es la vida para mí Y que importa lo que dicen por ahí Lo que dicen de ti Lo que dicen de mí Y que importa el mundo entero Si tú Si tú no estás aquí 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 Hoy me busqué, la rima que duele, con todas las palabras, si algo cayé, es por qué entendí todo, menos la distancia. Desordené átomos tuyos para hacerte parecer, un día más, un día más, arriba el sol, abajo el reflejo, de cómo está ya mi alma, ya estás aquí, y el paso que dimos, es causa y es efecto, pero, cruzca el amor, yo cruzaré los dedos, y gracias por venir, gracias por venir. Adorable puente, me ha creado entre los dos. Cruza el amor, yo cruzaré los dedos, y gracias por venir. Gracias por venir. Gracias por venir. Gracias por venir. Adorable puente, busca el amor, busca el amor como un puente. Cruza el amor, cruza el amor por el puente. Quiero invitarlos a que salgamos los ojos, cantemos esta canción, recordemos esos amores, vamos a convertir Club 23 en una enorme playa, y vamos a escribir juntos la canción más bonita del mundo. Gracias. 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 Gracias.